Música Vibrante final de la Milca 2016-2017 Este pasado viernes en el Estadio Municipal de Colina Tras un partido intenso y lleno de emoción El taller municipal de fútbol se impuso por 3 goles a 1 Al equipo de la Escuela Santa Teresa del Carmelo Ganando su derecho de participar en este torneo En Irlanda del Norte En representación de la comuna Y de los cuadros escolares de nuestro país Un campeonato que mostró muy buen nivel de juego Y que abre las expectativas del equipo ganador Cuyos objetivos son aprovechar al máximo La experiencia deportiva y vivencial Que implica este viaje Colina Televisión Canal 6 informa Alcalde, ya no es primera vez que estamos haciendo esta copa Donde cumplimos un sueño no solamente deportivo Sino cultural Taller municipal nos sorprendió Su opinión, ¿qué le pareció? Sí, yo no pensaba que le iba a ir tan bien Pero tiene muy buenos jugadores Y cumplieron y ganaron este campeonato Y la verdad que bien justo el triunfo Gran equipo también de Santa Teresa del Carmelo Y además esta final la diferencia es que la hicimos en nuestro estadio Estadio Manuel Rojas del Río Así que yo creo que ha sido muy bonita la final Un buen representante vamos a tener Y esperamos que lleguemos con un gran equipo A la altura del mes de julio Para que nos represente de la mejor forma posible En el campeonato de Irlanda Un mensajito para los chicos de ánimo Para que vayan con todas las fuerzas de Europa Por supuesto que se preparen Que se preparen bien Allá van a conocer mucho Va a ser una experiencia de vida enorme En todo sentido No solamente en el deportivo Y ojalá que se preparen De la mejor manera posible Para que lleguen muy bien preparados Y nos representen de la mejor forma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venacolina!